Nos encontramos con Lautaro Crucian, quien es referente del movimiento Evita Waymallén, para hablar sobre un logro que se pudo conquistar la semana pasada por parte de las organizaciones sociales, estamos hablando de las vacunas para trabajadoras esenciales de merenderos y comedores. Pero antes, vamos a hablar sobre una situación muy compleja que se está viviendo a nivel mundial, pero puntualmente acá en Mendoza, con respecto a la emergencia sanitaria y emergencia alimentaria. ¿Cómo estás, Lautaro? Bien, ¿cómo andamos? Sí, nosotros tenemos una situación, una grave crisis sanitaria en la provincia de Mendoza. Veníamos arrastrando, de hace aproximadamente 4 o 5 años para atrás, una grave crisis económica y esto implicó que la pobreza creciera en todo el país, particularmente en la provincia de Mendoza, la pobreza es más grande que en la nación. Bueno, el 44% de la gente en la provincia de Mendoza es pobre y esto se agrava aún más en la franja de hectárea de los niños, niñas y adolescentes, en los cuales los niños menores de 14 años son pobres, el 57.7% de la población de esa categoría. Esto implica que el trabajo de las personas que atienden merenderos se haya multiplicado. Hoy el trabajo de las personas que atienden merenderos es el doble, es el triple lo que era antes y con el aditamento de la pandemia se convierte en sumamente riesgoso porque por el riesgo a la salud y a la vida que tienen esas personas, al estar en la primera línea de batalla contra el virus y al estar en la primera línea de batalla contra el hambre para alimentar a niños, niñas y adolescentes. Entonces, su trabajo es sumamente esencial y fundamental para la nutrición de los niños y niñas. Bien, y acá nos metemos en el reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras esenciales. Sabemos que la semana pasada se estuvo pidiendo por parte del conjunto de las organizaciones sociales acá en Mendoza el número de 2.900 vacunas. ¿Qué fue lo que se logró? ¿Cómo ha sido el diálogo con el gobierno con respecto a estos ejes que vienen abordando de manera muy fuerte las organizaciones en territorio? Nosotros hace mucho tiempo, desde el comienzo de la pandemia, le veníamos pidiendo al gobierno provincial que se hiciera cargo de esta situación y que pudiera vacunar a las trabajadoras esenciales de comedores merenderos y de postas sanitarias. El tema es que no se habían oído esos reclamos y particularmente el gobierno había reconocido dos tipos de trabajo, que fueron tacheros y colectiveros, lo cual a nosotros nos pareció muy injusto. Y acá viene a tener una cuestión de género. ¿Por qué? Porque en el trabajo de taxis y colectivos casi el 99.9% son varones los que realizan esos trabajos. Y en merenderos y comedores y postas sanitarias el 99% son mujeres que realizan esos trabajos. Entonces, ahí nosotros vimos una injusticia flagrante y por lo tanto comenzamos un plan de lucha más con presencia en la calle, que es lo que nosotros estamos desalentando, pero lo tuvimos que hacer para que sea reconocido y movilizamos a la esplanada de la municipalidad de Guaymadén y de otras municipalidades. También movilizamos a la municipalidad de San Rafael y movilizamos en otros departamentos. Esto no era una cuestión partidaria, sino era una cuestión de reconocimiento de derechos esenciales. Y a la Casa de Gobierno movilizamos como organizaciones sociales, peticionando ante las autoridades que reconozcan estos derechos a las personas que trabajan en merenderos, comedores y postas sanitarias. Y fruto de esta lucha, hoy podemos decir que nos habilitaron desde el gobierno que se pudieran aplicar las vacunas que manda el gobierno nacional a 2.900 personas pertenecientes a las organizaciones sociales que se encargan de realizar estas tareas. Bien, perfecto. Bueno, esto se va a ir desarrollando paulatinamente, cómo se ha encarado para que sea articulado a nivel provincial y cómo se está articulando también a nivel departamental. ¿En el departamento los atendieron, los decidió alguien? Desde la municipalidad de Guaymadén no obtuvimos ninguna respuesta. Sí, algunos concejales del bloque de todos recibieron nuestro reclamo y en la Casa de Gobierno sí nos atendieron a las organizaciones sociales y ahí rápidamente nosotros activamos un dispositivo para mandar un listado al gobierno provincial para que sean vacunadas las personas que realizan estas tareas. ¿Cómo continúa el trabajo desde las organizaciones sociales? Sabemos que hay problemáticas de emergencia, en sintonía con la emergencia, tanto sanitaria y alimentaria, y otras problemáticas estructurales, históricas en las barrios populares de Guaymadén. Sí, nosotros tenemos problemáticas que tenemos que atender ya. Para ello estamos realizando tareas de desinfección en merenderos y comedores, también en los domicilios donde se puede juntar más gente, desalentamos obviamente que se junte gente, pero también estamos desarrollando desinfección en los barrios populares. Otra de las tareas que estamos realizando es la refacción de merenderos y comedores con el programa Potenciar 1 y estamos realizando también un fortalecimiento de unidades productivas ya creadas con anterioridad como son trabajos de mimbrería, como son trabajos de construcción, hay múltiples trabajos que se llevan adelante desde las organizaciones sociales, cual estamos fortaleciendo de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, estamos fortaleciendo porque entendemos que el Estado debe estar presente y debe poder llevar asistencia. Pero más allá de la asistencia también, que es para la emergencia, creemos que debemos dar un salto, que debemos dar un paso más grande y debemos convertir los programas sociales en trabajo digno. Eso es lo que nosotros pedimos desde las organizaciones sociales y creemos que es lo que debe cumplir un Estado para dotar... ¿Por qué? Porque el trabajo es un ordenador social. Entonces vos con el trabajo ordenás la sociedad y con eso se van los vicios sociales también que hay en determinados lugares. Entonces es muy importante que se pueda dar trabajo de calidad, trabajo de registro, trabajo digno. Exacto, y es en la línea que se está trabajando a nivel nacional también con el desarrollo de cooperativas, con el desarrollo de más y mejor trabajo en lo que respecta a políticas para abordar la situación de hambre. Es la línea. Yo creo que hay que ver cómo se sigue desenvolviendo la pandemia, pero el Estado Nacional ha hecho un gran esfuerzo, el gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo en conseguir las vacunas necesarias. Sabemos que siempre son pocas, sabemos que siempre hay falta, pero hemos conseguido 20 millones de dosis de vacunas ya actualmente y yo calculo que en tres o cuatro meses ya vamos a tener vacunada a una gran parte de la población. Nosotros recordemos que cuando se vacuna, lo que ha ido sucediendo en todos los países, más del 40% de la población, la pandemia se empieza a comportar de otra manera y te permite ir teniendo más aperturas e ir moviendo el motor de la economía para que funcione y para que se forme un círculo virtuoso. Entonces creo que en el corto tiempo vamos a poder reactivar la economía como se debe para bajar los niveles de pobreza que hoy tenemos que son tremendos, son tremendos y mucha gente está sufriendo por eso. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.